Servicio Educación Televisión, CET, presenta un reporte especial sobre Clinton Joseph Davidson, quien vivió entre 1881 y 1958, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1937, por sus estudios experimentales de la teoría de la mecánica ondulatoria. Clinton Joseph Davidson, nace en Bloomington, Illinois, Estados Unidos, octubre 22 de 1881. Fallece en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, febrero 01 de 1958. Fue un destacado físico estadounidense, galardonado en 1937 con el premio Nobel de Física. Es conocido por las investigaciones que llevó a cabo en los campos de la electricidad, el magnetismo y la energía radiante. En 1916 a 1946, trabajó en el Departamento Técnico de Telephone Bell Laboratorios. En 1927, en colaboración con Lester Halberg-Germer, descubrió la difracción de los electrones por los cuerpos cristalinos, lo que sirvió para confirmar experimentalmente las teorías de la mecánica ondulatoria. Fue galardonado en 1935 con la medalla Hutz, concedida por la Royal Society, por su investigación que llevó al descubrimiento de la existencia física de las ondas de electrones a través de continuadas investigaciones sobre la reflexión de electrones de planos de cristal de níquel y otros metales. Fue galardonado en 1937 con el premio Nobel de Física, compartido con Georg Paget-Thompson. Las partículas de materia presentan características de ondas en determinadas condiciones, confirmando la hipótesis de Bruggeley en 1924 sobre la dualidad onda-partícula. El experimento consistió en bombardear un cristal de níquel con un haz de electrones. En la placa receptora se observó, como en el caso de los rayos X, que los electrones eran difractados por la red cristalina. En lo hipónimo se destaca el carácter lunar Davison. Lleva este nombre en su honor. Clinton Joseph Davison, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, que la ciencia física le debe su aporte a las ondas de los electrones. Servicio Educación Televisión, CED presentó un reporte especial sobre Clinton Joseph Davison, quien vivió entre 1881 y 1958, físico estadounidense. Premio Nobel de Física en 1937, por sus estudios experimentales de la teoría de la mecánica ondulatoria. Mario Muñoz Cerebalo, Servicio Educación Televisión, CED. Mario Muñoz Cerebalo